En esta opción para nuestra mesa dulce, lo que vamos a hacer es un crocante que en principio va a tener almendras caramelizadas. Entonces también eso nos puede servir como para solamente aprender, que es algo sencillo pero hay que verlos hacer alguna vez, las almendras en garrapiñada que si seguimos trabajándolas se van a quedar caramelizadas. Lo que tengo son 150 gramos de almendras peladas y repeladas, es decir, las pasamos por hervor de un minuto y después con dos lienzos sacamos justamente la piel marrón y quedan así. Y después vamos a hacer para ese caramelo un almíbar que va a tener unos 40 o 50 centímetros cúbicos de agua y la cantidad de azúcar va a depender de las frutas. En general estamos trabajando con un tercio o un cuarto del peso del azúcar. Acá voy a poner más o menos unos 50 a 60 gramos de azúcar y vamos a medir nuestro azúcar chango. Uno ya tiene la medida directamente hecha. Ahí tenemos el práctico pico vertedor para poder trabajarlo. Entonces volcamos azúcar, agua y tenemos que esperar a que esto disuelva, que se haga realmente un almíbar. Y preferimos utilizarlo sobre cobre porque es mucho más rápida la conducción del calor, entonces enseguida empieza a hervir. Y una vez que haya hervido lo vamos a reducir un poquito antes de incorporarle las almendras. Ahí ya tenemos disuelta toda la cantidad de azúcar que habíamos puesto y una de las ventajas que tiene el blanco refinado, el azúcar blanco refinado de chango es que justamente por su proceso de refinación no tiene toda esa impureza que muchas veces se forma en la superficie de los almíbaros. A veces cuando hacemos dulces que tenemos que estar espumando no es el caso del azúcar blanco refinado de chango. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a correr fuera de fuego, voy a volcar todas las almendras y las voy a molestar todo el tiempo hasta que el almíbar se recristalice. Yo lo que tengo en realidad acá es un sistema que está en un equilibrio inestable, es decir, tengo mucha cantidad de azúcar disuelta en muy poca cantidad de agua. Entonces cuando entren las almendras que van a empezar a molestar justamente ese almíbar, lo que va a pasar es que el almíbar va a empezar a recristalizar el azúcar. Todo se va a tornar más blanquecino y entonces vamos a pasar de tener unas almendras brillantes a tener unas almendras totalmente arenosas y blancuzcas. Fíjense cómo ha variado toda la escena. Ahora tenemos cada almendra recubierta por una capa de azúcar justo, justo rodeándola completamente. Entonces lo que vamos a hacer es volver sobre fuego para que todo esto vuelva a ser ahora un caramelo. En vez de azúcar va a ser un azúcar caramelizado. Es un poco el principio de las garrapiñadas. Lo que tenemos que hacer es estar muy atentos, ahora no podemos descuidarnos y tenemos que estar todo el tiempo removiendo con mucho cuidado, con una cuchara de madera o con alguna cuchara que resista la temperatura para que el azúcar se vaya fundiendo. ¿Y qué es lo que ocurre? A medida que el azúcar va calentando, va alcanzando mayor temperatura, la fruta se va tostando. Entonces nos van a quedar las almendras tostadas y caramelizadas. Fíjense cómo el cobre que transmite rápidamente el calor hace que el azúcar enseguida empiece a fundir y se vaya poniendo de un color, primero color miel, después va a llegar a un color caramelo más intenso. Pero no podemos dejar de remover porque si no se van a quemar. Y una vez que tenga el color deseado, lo que tengo que hacer es volcarlas, ya sea sobre el mármol enmantecado o aceitado o directamente en una placa de silicona, o en una placa en manteca. Muy buen color. Y lo que vamos a hacer es rápidamente separarlas para que no se haga una masa de caramelo que después sea muy difícil de picar. Y así, esto está súper, súper caliente, así lo dejamos hasta que esté a temperatura ambiente y lo podamos picar para hacer después nuestros crocantes con chocolate blanco. Y una vez que tengamos las almendras caramelizadas que están frías, nosotros las vamos a poder picar. Están súper crocantes como para después incorporarlas junto con los cereales y demás. ¿Qué es lo que va a unir todo chocolate blanco? Es ideal utilizar chocolate cobertura blanco, que es el que se utiliza para hacer las figuras y huevos de Pascua. Las tengo acá sobre un baño de María, lógicamente fuera de fuego. Y esto, una vez que está bien, bien fundido ese chocolate, le vamos a agregar una cucharada de aceite de maíz o de girasol, algún aceite, no de oliva, sino alguno de ellos. Eso va a hacer que sea más fluido y entonces después va a bañar mucho más fácil cuando yo lo quiera poner sobre las almendras y el crocante. Entonces, y a esto, por el tema prácticamente de las fiestas o a veces por esos motivos más del rojo y el verde, le vamos a colocar colorante verde en pasta. Puede ser colorante para chocolate o puede ser el colorante para el glacé real. Y lo vamos a ir tiñendo. Y lo dejamos ahí para que el colorante vaya de a poco tomando toda la preparación. Vamos a las almendras. Con un cuchillo afilado las vamos a ir cortando en forma de muy fina. No un polvillo, porque si no las hubiera procesado, pero sí finas. No se olviden que las almendras deberían tener más o menos el tamaño que a veces tienen los turrones, porque que sean fácilmente para comer. Y estas almendras también, cuando las tienen frías, las hubiéramos podido pasar por chocolate cobertura templado y después por un poco de cacao amargo. Y teníamos unas almendras al chocolate realmente muy buenas. Un producto que vale la pena hacerlo, porque es muy simple. Y después los podemos mantener en recipientes herméticos hasta el momento de utilizarlos. A veces para incorporar a un budín, las almendras caramelizadas tienen mucho mejor sabor, porque como habíamos visto, que se van tostando a medida que las vamos cocinando, entonces quedan después mucho mejor. Entonces, acá tenemos nuestras almendras. Calculen que podemos utilizar unos 200 gramos de las almendras caramelizadas, las cuales las vamos a mezclar con unos 80 a 100 de copos de cereales. Los copos de cereales tienen mucho volumen, entonces que sean 80 gramos no significa que sea poco en volumen, sino que a veces es más que las almendras. Y entonces vamos a mezclar nuestras almendras con los copos de cereales y le vamos a agregar dos cucharadas de azúcar impalpable, chango, para lograr un producto con más dulzura y que a su vez esté mucho más unido después en esos crocantes que nosotros queremos lograr. Por eso, acá tenemos azúcar, azúcar impalpable, súper fina. Entonces, dos cucharadas van a estar bien para esta cantidad. Que después, como son pequeños los crocantes, realmente van a ser muchos, muchos, muchos. Y vamos a ir agregando de a poco esta mezcla de chocolate, aceite y colorante y vamos a ir mezclándolas. Al principio puede ser un batidor, pero también una cuchara de madera podría ayudarnos. Y entonces lo que tenemos que hacer es bañar todos esos copos y las almendras que llegue a todos para que después se impermeabilice bien. Porque no se olviden que esa materia grasa del chocolate, una vez que esté en el frío, después va a quedar bien dura y eso va a impermeabilizar y va a mantener crocante el resto de la preparación. Un poquitito más. Nunca es exacta la cantidad de chocolate que ponemos porque depende del cereal y del cuán fino cortamos nosotros las almendras. Acá, ya tenemos listo. Vamos a empezar entonces a armarlas. Acá, una placa con papel manteca y vamos a colocar así por pequeños montoncitos la preparación. Por ahora está toda blanda, pero no se olviden que en cuanto esto enfríe va a lograr unirse. Antes de que eso empiece a enfriar, le agregamos unos confites crocantes en color rojo para lograr justamente el verde y el rojo tan clásico de esta época. Así que así seguimos con toda la placa y una vez que estén todos listos, los vamos a llevar al frío. Salen muchas unidades con esta preparación, prácticamente esta placa más media más y ahora los vamos a llevar a frío solamente para que solidifique justamente la materia grasa y así podamos tenerlos bien separaditos y ya después guardarlos en recipientes herméticos. Realmente quedan muy lindos, es una idea que para las fiestas va a quedar muy bien. Así que los llevo al frío y ya los pongo después en una bandeja. Con azúcar chango compartimos dulzura de corazón a corazón.